Vale, chavales, partidita de team match. Todos contra todos. A ver qué tal. Chupetita. Joder, tío. Me doy ni una, ¿eh? Estamos bien. Los respawns están muy rotos, tíos. ¿Qué? ¿Qué me ha matado? ¿Una piña? Vale, seguimos. ¡Una piña! ¡Suscríbete al canal! Estoy herido, ¿eh? Mira, ¿ves? Dejo sangre. Ah, me han matado. Por atrás, creo. Vale, otro. Se ha muerto, ¿no? ¡Eh! ¡Sago pipa! ¿Pero cómo no ha muerto? Tío, los botones van muy lentos, tío. Vale. Voy de una flash. ¡Qué flipas! ¡No veo! He tirado una piña ahí, tío. Vale. Otro por aquí. ¡Uf! Voy a recargar aquí. ¡Oh! Vale. ¡Dios, que se revienta la pared! Hay que salir de aquí. Voy para atrás. ¡Madre mía! ¿Buena esa, doble? Voy por aquí. ¡Ah! ¡Ah! Que ha saltado hacia mí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Joder! ¡Hostia! Que ha saltado para mí, tío. Ahora se hará de noche en un rato. ¡Qué cabrón! ¿Y cómo no ha matado a ese que estaba ahí? Oye, así. ¡Hostia! Ahí lo tenía. Los respawn muy pochos, ¿eh? Los respawn supongo que los corrigirán. Hostia, es que... ¿Cuántos somos? Somos bastantes ahora. Ya hemos empezado, guay. Estoy muriendo como... Como un cabrón ahora. El ordenador me va más petadillo ahora que estoy grabando. Al principio me dio de lujo. No sé... ¡Vualá! Estoy herido, creo. Aquí va a haber alguien. Buah, es que tarda mucho en mover para los lados y girar, disparar. ¡Vualá! Vale. Nos hemos acabado. ¡30 kills! ¡30 kills! Bien, ¿no? Bueno, pues este es el... El deathmatch. Esto es contra todos, tíos. Espero que os haya molado el vídeo. Para que lo veáis un poquillo, estaré subiendo contenido de bodycam. Juego nuevo que ha salido está en Steam. Y eso, chicos. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! But check the tab